En el terreno ubicado detrás de las instalaciones del grupo especial móvil antinarcóticos GEMA, mismo que está destinado para áreas verdes, los habitantes de este lugar han socializado con la primera autoridad del cantón, Janet Guerrero Luz Uriaga, para en conjunto construir un parque rústico ecológico. Es así que la maquinaria municipal ya está trabajando en la nivelación de la superficie. A futuro hacer un parque ecológico, eso lo habíamos presentado, donde nosotros propiamente la comunidad por medio de Mingas vamos a trabajar cuidando plantas, sembrando plantitas. Flores Milo Cabrera, habitante de Trapchillo Alto, manifiesta que este parque se construirá a base de Mingas, bajo la dirección técnica del GAT municipal de Catamayo. Ya es declarado utilidad pública, es área verde, esto nos encontramos con un área total de 10 mil metros cuadrados, área verde. Y entonces, veamos, ya hemos tenido reuniones y tenemos conocimiento de que es área verde. Con respecto al apoyo de la municipalidad, manifestó que la señora alcaldesa tiene toda la predisponibilidad para trabajar en conjunto con su comunidad en desarrollo y en ayudarnos a cristalizar nuestros anhelos como catamayenses. Entonces, la alcaldesa en realidad trabaja conjuntamente con los pueblos y se ve que hay adelanto de Catamayo, se ve, ya está viendo adelanto de Catamayo, que siga así, con los recursos, pocos recursos que hoy en día se escucha que el petróleo baja, que muchas cosas van a venir a nuestro, pero en realidad cuando hay pensamiento humano, siempre sigue adelante, siempre hay futuro de los pueblos. La historia de nuestro cantón ha tomado un giro diferente, ahora más humano y progresista. Que siga trabajando en beneficio de todos, porque todos somos Catamayo. Bueno, a la alcaldesa decirle que siga trabajando, porque esa es la meta de ella al momento de que ella entró a ser alcaldesa de nuestro cantón Catamayo, que siga trabajando en bien de la comunidad, en bien de todo el cantón Catamayo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!